Sabemos que no eres solamente la señorita de Colombia, sino la Miss Académica, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo soy su bañoña, o sea, eso ya lo dejo claro, soy la más nerd de Colombia. Entonces creo que es una oportunidad importante de romper estigmas, ¿no? Por lo general se cree que las reinas, digamos, no tienen una capacidad intelectual muy alta, y eso es un error. Yo creo que una reina está para servirle al país, y que independientemente de su formación académica, lo más importante es su vocación social. Entonces yo creo que reúno esas cualidades, y si le puedo aportar al país también desde mi experiencia académica, pues mejor aún. Entonces estoy muy contenta porque represento como esas dos partes.